Regalo de un amigo Es uno de los mejores Del oriente lo trajeron preparado Es auténtico con sus cachas labradas Hasta el nombre de su dueño tiene escrito En la punta también trae lanzagranadas El regalo se llama Cuerno de Chivo Su modelo es una K-47 Y la causa de traerlo de tan lejos Solo a cumplir una promesa pendiente Y escucha esto, Mateo Martínez, gente Cupilco Treinta balas ahí vienen bien marcadas En la exclusiva solo para un traidor Un cobarde que por darle mi confianza Por su culpa muchos años fui a prisión Unos dicen que la venganza no es buena Y tal vez con el diablo haga contrato Otros dicen que el infierno es un castigo La cárcel no podría ser hotel de paso A esos gallos que estuvieron en la cárcel Con respeto les dedico mi corrido Si me buscan en Guerrero ando paseando Y con gusto el regalo he de compartirlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!